Con una mezcla de géneros musicales, nacionales y foráneos, logran atraer a los diversos públicos durante sus presentaciones. Desde la inauguración de la etapa estibual el pasado 11 de junio en la Perla del Sur, agrupaciones locales tienen espacios como este en el Hotel Rancho Luna, dedicados a procurar el esparcimiento de quienes disfrutan el verano. Hasta aquí llega Collage cada semana para amenizar las jornadas vespertinas en una instalación turística con amplia demanda del mercado interno. Si queremos hacer mención desde hace cuanto este cuarteto femenino está visitando estas instalaciones de Rancho Luna, primero tenemos que hacer alusión al grupo Diamond, que fue el antecedente de este grupo Collage. Aproximadamente desde 2015-2016 ya están ofreciendo presentaciones en este lugar. Actualmente el grupo Collage integrado, bueno, seguimos siendo dos cantantes, dos pianistas, dentro de ellas me incluyo yo, por supuesto, ofreciendo el mejor de los shows para nuestro público. Lo mismo en el bar Piscina que en el salón de fiestas. Y por supuesto complaciendo a todo nuestro público que si viene a fiestas, pues Collage le propone eso y más. Todas las semanas tratamos de montar temas nuevos, diferentes géneros. Lo mismo un reggaetón, que es una salsa, que es una disco, música de la década, muy importante, nos gusta mucho la música de la década, porque este público aquí nos pide eso. Mayormente hay que decir que Collage es Collage porque intenta identificar a cada persona como un género. Intenta ponerle a cada uno que se siente identificado con una parte de la música, ya sea nacional, cubana, o sea internacional. Entonces nada, cantamos lo mismo de rock and roll, que jazz, que música cubana, rumba, salsa, bachata, para que todo el mundo se sienta contento y identificado. Entre las propuestas del verano que tiene la agrupación Collage, está su inclusión en el programa artístico del Festival de la Música Alternativa Cubana Ciudad del Mar. Sí, nosotros estamos felices de participar por segunda vez en el fiestón que es el Festival de Música Alternativa Cubana Ciudad del Mar. El año pasado fue de forma virtual, pero finalmente este año podemos hacerlo de forma presencial. Y vamos a estar el día 3 de julio, a partir de las 11 de la noche, en Café Teatro Tomás Terry, junto a Nelson Valdés. Va a ser un espectáculo bien bonito, donde él hará la primera parte. Y nosotros vamos a centrar con un repertorio, siguiendo la misma línea del espacio habitual que tenemos en este mismo lugar, que es los miércoles, a partir de las 10 de la noche, con un repertorio muy variado para todos los gustos y para todos los géneros. O sea, usamos todos los géneros de la música, ya sea cubana, foránea. Y por supuesto, en este fiestón específicamente vamos a estar recalcando el espectáculo de temas propios de la agrupación, que oscilan en géneros como rumba, bachata, también conga. Tenemos de todo, nosotros somos colas, o sea, tenemos de todo un poco. Entonces estamos felices de estar participando en este evento. Disfrute que llegue a muchos sitios de Cienfuegos, donde el talento juvenil de la ciudad garantiza un verano para el entretenimiento con la familia y entre los amigos. Mayelin del Sol, Notisur.